Bueno, mi novio y yo vamos a tener bebés gemelas idénticas y sí, es una gran bendición por esta oportunidad que Dios nos ha dado. Yo soy mexicana y mi novio es asiático, chino, claro, mis gustos, para eso existen los colores, para que tú elijas el que más te parezca. ¿Esa es mi opinión? No sé, ¿tú? Ok, gemelas idénticas. Carolina Sky and Camilla Rose, esos van a ser los nombres de las bebés. I can't wait to meet my babies. They're going to be so cute. Los dejo. Chao. Chao.